El equipo del Fondo de Cultura Económica ha preparado un programa especial para fomentar y para promover la lectura entre todas y todos nosotros en el momento que estamos viviendo por la pandemia de COVID. El programa se llama Quédate en Casa Leyendo y agradezco la invitación al Fondo de Cultura Económica para considerarme para contribuir al programa leyendo un poema. El poema que voy a dar lectura se llama Curandera, de la joven poeta guerrerense Cel Cabrera. Las curanderas se despiertan temprano como una madre que abre los ojos al canto del gallo. Muelen perejil, piel de víbora africana, trocitos de jengibre. Lo molen bien para que sea infalible el remedio y las mujeres vuelvan a casa vaciándose de vida, llenándose de aire, otra vez aire en los pulmones, aire en el vientre hueco. Algo saben de ser mujer las curanderas, algo que las otras ignoramos. Ese vínculo ancestral con el origen de todas, el mito y la verdad del primer nacimiento. Todo aquello que somos y nadie pronuncia.